¡Suscríbete al canal! Ya que no he pasado ITV porque tenía la rótula de dirección en mal estado. Después revisando el resto de componentes he visto que tenía algún silent block y alguna rótula con algo de desgaste. Así que he decidido cambiar todo el kit. Pero deciros que se puede cambiar solamente los silent block. Para empezar voy a soltar esta contratuerca, ya que suele estar bastante dura. Antes de soltar la rótula de la punta, pues suelo soltar esta contratuerca. Después suelto los dos tornillos que lleva la rótula. El superior y este de aquí. Que nos libera la rótula. Para sacar las rótulas, pues bueno, si podéis utilizar algún extractor mejor. Pero en este caso como son para sustituir, pues bueno. Vale, este tornillo suele dar problemas, ya que se suele gripar y es fácil romper la cabeza. Y que se os quede partido dentro. Si queréis ver lo que suele pasar, recientemente he sustituido el guardapolvos. Y me encontré con que este tornillo estaba partido y le habían hecho un apaño. Os dejaré por aquí un enlace por si queréis echar un vistazo. Vale, aquí he atado lo que es la mangueta al amortiguador. Porque voy a soltar las rótulas superiores, ¿no? Para que no se caiga. Una vez soltemos las rótulas superiores, lo que voy a hacer es sacar todo el conjunto. Para ello voy a soltar este tornillo que agarra el amortiguador a este brazo inferior. Bien, una vez tengamos suelto lo que es el amortiguador de la parte inferior. Tiene tres tornillos por aquí, en la zona del motor. Soltamos los tornillos y ya podemos sacar el conjunto. Aquí vemos como tiene estos silent blocks una raja. Están rajados, no están rotos completamente, pero bueno, tienen una raja. Estos silent blocks se pueden sustituir y son económicos. Los venden, así que no hay problema. En este caso, por ejemplo, las rótulas estaban bien. Solamente tenía los silent blocks mal. Podemos sustituirlos y, bueno, economizar la reparación. Pero bueno, yo lo que suelo hacer es medir un poco esta distancia de esta manera. Hago una marca y mido, ¿no? También hago aquí una marca desde el centro del brazo, ¿no? Intentando coger un poco el ángulo que tiene el brazo. Así que los coloco fuera y los atornillo definitivamente fuera. Y aquí ahora, antes de colocar este conjunto, aprovechando que tenemos hueco, voy a sustituir los brazos inferiores. Primero este de aquí. Vale, voy a aflojar este tornillo de aquí, que amarra el brazo, en la parte del silent block. Pero antes de aflojarlo definitivamente, voy a soltar esta tuerca de aquí, la de la rótula. Si se os pasa, tiene, en el centro suelen tener un, para meter una llave de ahí. Vale, ya he sacado el brazo y ahí tengo el nuevo. Así que simplemente lo voy a colocar. Vale. Este tornillo de aquí lo dejo aproximado, pero no apretado. Y esta rótula sí que la aprieto ya definitivamente. Bien, ya he metido el conjunto. Y aquí abajo también, este tornillo de aquí lo dejo sin apretar. Los tornillos superiores sí que los aprieto. Vale, pues antes de cambiar el otro brazo inferior, voy a colocar las rótulas superiores. Tienen que tener el ángulo correcto para que encajen. Y ahora lo que voy a hacer es, con un gato, voy a levantar la mangueta. Aquí he colocado una de las rótulas. He colocado el tornillo. Como veis estoy levantando la mangueta con un gato. Y en la posición correcta entra un fácil. Como veis ya ha entrado. Y por ejemplo en este kit no venía, el tornillo no tenía arandela ni tenía sombrerete como tenía el original. Como tiene esta tuerca, por ejemplo. Así que yo lo que he hecho ha sido colocar una arandela. También os recomiendo, como habéis visto, echar algún tipo de grasa, por ejemplo de cobre, para evitar que se gripe tan fácil. Ahora voy a cambiar este brazo de aquí, el inferior. En mi caso el plástico, este lado donde sale el tornillo estaba roto. Pero tiene una especie de ventana del plástico que se puede desmontar. Para poder sacar el tornillo y que no pegue, pegan el plástico y para que libre ese plástico. Pero no hace falta descolgar la cuna. En mi caso lo he dicho, lo tenía roto y he podido sacar el tornillo bien. Vale, al igual que he hecho en el otro brazo, he dejado el tornillo del lado del silent block flojo. Es decir, sin apretar. Vale, aquí vemos las gomas del silent block, las gomas como queramos llamarlo, de la estabilizadora. Estas no vienen en el kit, pero las voy a sustituir. Al final tienen bastantes años y bueno, son económicas. Aquí estas violetas de aquí, que también vienen en el kit. Así como está ahora mismo el coche no coincidía muy bien, así que las voy a colocar después. Vale, para sustituir la rótula de la dirección, lo que voy a hacer aquí es coger la medida. De la distancia de la rosca que tiene, de la distancia de la rosca, ¿no? Y voy a contar las vueltas. Entonces con la distancia y con las vueltas, pues vamos a colocar la nueva. En mi caso estaba bastante duro, también he echado grasa de cobre. Así que aquí lo que estoy haciendo es colocar la rótula, girando las vueltas que hemos contado, y con la distancia, ¿no? Para dejarlo lo más aproximado posible, aunque después hay que alinear. Vale, meto la rótula y esta como es nueva, pues bueno, voy a tener un poco más de cuidado. Lo que estoy haciendo aquí es abrir la ranura, ¿no? Para que entre sin tener que pegarle golpes. Lo he colocado con la tornillería nueva y aprieto todo lo que es la tornillería y la contratuerca. Vale, ya hemos dejado las rótulas superiores, la de dirección, todo apretado. Y ahora lo que nos falta por apretar es este tornillo de aquí, que es del amortiguador, y los dos brazos inferiores. Esos los voy a apretar una vez bajemos el coche al suelo. Vale, ya he colocado la rueda y demás, he posado el coche en una superficie más plana posible, y he apretado los tornillos. Vale, como veis está todo apretado, solo me queda por colocar lo que es esta bieleta de aquí, que ha aflojado un poco los soportes centrales de la barra. Y voy a colocar lo que son las bieletas. Este es el soporte que hablaba. Y ahora ya he presentado los tornillos y solo me queda apretarlos. Así que una vez aprete la tornillería de las bieletas y de la barra estabilizadora, estaría el trabajo terminado. Lo que voy a hacer es una alineación en el taller. Así que espero que te sirva de ayuda. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.